Pero pero no creo que canto más chingoldo La canta de esa canción que dice así Te extraño más que nunca, no sé qué cosa voy a hacer Despierto y te recuerdo el amanecer Espera otro día, voy a vivir sin ti La espeja no mienta, me veo tan diferente Haces falta tú a mí No hay nada más difícil, voy a vivir sin ti Oh no Sufriendo en la espera, voy a verte llegar Y no sé cuántas tú Si no tuvieras ido, seré tan feliz Al otro día llegó mi María a mi casa y echamos cinco ram Oye, yo qué culpa tengo que tú aguantes uno nomás Ah, sí, desde entonces vamos felices los cuatro van Dicen que el cuerno es como